La tarde está avanzada y pronto llegará las tinieblas del anochecer Por eso yo te pido mi Señor Jesús, quédate Señor, quédate Señor, te ofrezco el corazón Quédate Señor, con tu bendición, quédate Señor, te ofrezco el corazón Quédate Señor, con tu bendición Quédate Señor, con tu bendición Por nada en el mundo nunca dejaré, que el Señor se aleje de mi ser Por eso yo te pido mi Señor Jesús, quédate Señor, quédate Señor, te ofrezco el corazón Quédate Señor, con tu bendición Quédate Señor, te ofrezco el corazón Quédate Señor, con tu bendición Quédate Señor, con tu bendición